Y el anuncio del presidente estadounidense Barack Obama de iniciar una gira por Medio Oriente a partir del próximo 20 de marzo ha generado distintas reacciones entre los gobiernos de esa zona. Obama visitará por primera vez Israel como presidente y se reunirá con el primer Benjamin Netanyahu. Allí tratarán la situación interna en Siria y el estado del programa nuclear civil de Irán. El mandatario estadounidense... ...donde se conversará con representantes y líderes políticos regionales. En medio del anuncio de la visita de Obama a la ocupación israelí, Hamas toma en cuenta la política estadounidense hacia los problemas regionales, como el legalizar los crímenes cometidos por Israel hacia los palestinos. Le pedimos a la administración Obama reevaluar su posición con respecto a las causas en la región, como la Palestina, ya que las respuestas actuales son hostiles hacia nosotros. Israel espera la visita del presidente Obama aquí, lo cual será una demostración de cercanía y amistad entre los Estados Unidos de América y el Estado de Israel. También será una excelente oportunidad para conversar sobre la cooperación bilateral y, por supuesto, sobre los temas a que nos enfrentamos como la amenaza iraní con su armamento nuclear. ¡Gracias! Gracias.